¡Vamos! ¡Vamos! Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Si pasaba a morir de vieja Aunque te llevan muchos años Porque no afrontas la vida Y dejan la ilusión a un lado No se puede estar viviendo En el pez andando y tentando Se me pone en mi corazón Se me pone un racionador Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Y dejan la vida Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Está bien, está bien